La tarde de este lunes, los dirigentes de las ligas deportivas barriales de Quito y Pichincha se reunieron en el Palacio de Carondelet por invitación del presidente de la República, Rafael Correa. Varias autoridades y ministros de Estado acompañaron a los dirigentes en un almuerzo para confraternizar y reconocer el trabajo comunitario de las barriales. Para el presidente Correa, la labor comunitaria que realizan estos líderes es fundamental para el desarrollo social y deportivo del país. Es una riqueza enorme, una oportunidad enorme que tenemos ahí para, juntando esfuerzos, mejorar muchísimo el nivel deportivo, el nivel de movilidad, de estado físico, en general el buen vivir, sobre todo de nuestros jóvenes, pero en realidad de las familias, de las comunidades, etc. La ministra del Deporte, Cecilia Vaca, resaltó el carácter cooperativo de la cita, ya que en el ámbito barrial existe un alto potencial que necesita estar bien direccionado. Como ustedes saben, en Quito y Pichincha, las ligas barriales es quizás la base de la organización social. Creemos que es importante desde la política deportiva afianzar todo el trabajo a las ligas barriales y apoyarles en todo su desarrollo pleno para que puedan tener la mejor capacitación, una mejor relación con todos los servicios de salud, ver cómo mejoramos el equipamiento, poder asesorarles en temas legales y en general velar porque toda esa organización social que ha sido histórica en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha pueda seguir fomentándose y fortaleciéndose. Por su parte, Iván Gordón, presidente de las ligas rurales del Distrito Metropolitano de Quito, salió complacido por la apertura de las autoridades de Estado, quienes se mostraron dispuestos a brindar la atención técnica y económica requerida. Rubén López, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Ligas Barriales de Quito, cree que la cita de hoy marca un hito importante para la organización barrial que viene trabajando hace más de 60 años. Y prácticamente es el primer presidente de la República que nos toma en cuenta a las ligas barriales, a las ligas parroquiales porque prácticamente nosotros somos los que hacemos el deporte masivo, acumulamos a la gente. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, ejecuta algunos proyectos a nivel comunitario, como Ecuador Ejercítate, con la finalidad de erradicar el sedentarismo y la obesidad en la ciudadanía. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, ejecuta los